Voy a ver al gran jefe coyote El mayor de la tribu chocla Es que quiero pedirle la mano De su hijita llamada Winona Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de la hermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte como estás Cada vez que te miro te veo más bonita Qué mentira, qué mentira, que tú estás malita Te juro que te derré que te vi en Winona Winona ya quiere la boda Y al gran jefe no le simpatizo Y se sigue poniendo sus moños Que la llevo y quizás ni le aviso Aunque siempre su padre la niega Que no sale porque es de la hermita No me importa cuando quiero verla Yo me espero hasta que esté solita Qué gusto de mirarte como estás Cada vez que te miro te veo más bonita Que mira, qué mentira, que tú estás malita Te juro que te derré que te vi en Winona Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!